Ella viajaba a estudiar a la piedra, que le dicen, adelante de Telica. Iba donde la mamá, los sábados, y se regresaba lunes o martes, pero ya martes, martes pasado ya regresó, yo llamé donde la hermana, donde la mamá, y me dice ya la fui a montar a las 12 del día y ella ya no apareció aquí por la casa. No sabemos de ella, ya tiene más de 8 días. Para mí no era una niña vaga, no era una niña de esas que tenía amistad en las calles ni nada de eso. Que me le hagan algo en las calles, lo que me da miedo. Que esté con alguien, pero que me diga a mí, porque que tenga confianza en mí, ¿verdad? Como su mamita, que yo la he criado desde chiquita a ella. Pues fuera bueno que ella me guiera a mí, me llamara. ¿Ya fue la policía hoy? Ya fui, pero la policía dice que vayamos nosotros a investigar. ¿Cómo vamos a ir nosotros a investigar si yo no soy policía? Yo no conozco, no sé pues a dónde queda eso. ¿Verdad? Y entonces, estamos a manos cruzadas, solo esperando en Dios que ella se comunique conmigo para saber si está viva o qué pues. ¿Hay mucho miedo, zozobra? Sí. ¿Todos días piensa en ella la noche? Sí, las noches porque ella hasta dormía conmigo. Era una niña que, mi mamita para todos. Solo lo que saben decir, no la tiene. ¿Cómo quisiera yo que fueran hasta allí? Pues a ver si me la pudieran hallar ahí, en ese lugar. ¿A cuál lugar, doña Ana? Este, se llama Salinas Grande. En un lugar que le dicen las flores, dice un reparto que le llaman las flores. Fuera bueno. ¿Qué pide usted, doña Ana, que le ayude a ubicar a sus nietos? Sí, que me la ayude a ubicarla. Porque realmente yo padeco de azúcar y me siento bien nerviosa. ¿Qué pide usted, doña Ana, que le ayude a ubicar a sus nietos?